Porque no engraso los ejes Abandonar, si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Me acuerdo fue en Balvanera En una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre De un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también De una esquina y de un cuchillo Los años nos dejan ver ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber ¿Cómo habrá sido aquel hombre? Al toro veo y cabal Con el alma comedida Capaz de no alzar la voz Y de jugarse la vida Nadie con paso más firme Habrá pisado la tierra Nadie habrá habido como él En el amor En el amor o en la guerra Sobre la huerta y el patio Las torres de Balvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La laya fiel de aquel hombre Señores yo estoy cantando Lo que se cifra en el nombre Siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es vana Vaya pues esta mironga Para Jacinto Chiclana Muchachos esta noche Saldremos por los barrios A revivir las horas De un tiempo que pasó Será una pincelada De viejas tradiciones Que al son de las guitarras Dirán que no murió Iremos por Santelmo Barracas, Puente, Alsina En flores dejaremos Prendida en un balcón La vieja serenata Que nadie, nadie olvida Muchachos esta noche Se hará recordación Mujer, mujer no te olvida Aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al evocar del trovero La dulce queja ganada Abriéndose una ventana Un muchas gracias Se oyó Por todas las parroquias Reviven los balcones Reviven los balcones La vieja serenata La vieja serenata Del mozo trovador Si parece que hablaran jazmines Y malvores Como pidiendo acaso La vuelta del cantor Por eso es que esta noche Muchachos los invito Pondremos en los barrios Un poco de emoción Y al ver que las ventanas Se abren despacito Muchachos esta noche Yo pierdo el corazón Mujer, mujer no te olvida Aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al evocar del trovero La dulce queja ganada Abriéndose una ventana Un muchas gracias Por todas las gracias Te ojo Yo Yo Solo Yo De la un De la un De la un Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Cuando no oyes mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente. Ríe la vida cuando tú estás. Cuando no estás, cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Cuando no oyes mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Él pintaba paredes que otros lucían. Él pintaba la cuna en que yo dormía. Y cantaba bajito acariciando. Y cantaba bajito acariciando. Valsecitos, milongas y algunos tangos. Él cantaba bajito acariciando. Y cantaba bajito acariciando. Él mateaba debajo del limonero. Los domingos de julio, de abril o enero. Y miraba la vida desde su hombría. Y enseñaba a vivirla con valentía. Él miraba la vida desde su hombría. Él hablaba el idioma de la ternura. Con muy pocas palabras y mil dulzuras. Y quería las cosas que yo quería. Mis amigos, mi canto, mi rebeldía. Él quería mi canto, mi rebeldía. Él se fue una mañana de abril y soles. Rodeado de parientes y algunas flores. Mi abrazo que era suyo quedó solito. Mi viejo es el amigo que hoy necesito. Mi viejo es el amigo que hoy necesito. Mi viejo es el amigo que hoy necesito. Oh, oh, oh. Mis manos nacieron ciegas y acunaron locos sueños. No sabes que no se puede tocar con ellas el cielo. Por eso golpearon puertas que a sus golpes no se abrieron. Ella ya estaba lejana y yo fui un mendigo ciego. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo? ¿Cómo se equivocaron las ciegas? Se cumplió el presentimiento la vez que se hicieron puños. Fueron dos puños de acero que me golpearon el rostro. Por no golpear rostro ajeno. Ay, cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo. Mis manos fueron dos llamas que solas se consumieron. Porque ella fue indiferente como una estatua de hielo. Por eso las tengo ahora como si fueran de yeso. Dos manos desesperadas. Dos manos desesperadas aferradas a un recuerdo. Dos manos… Cuatro municipios de acero que no se había terminado. Y yo sé cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo. Soldado del infortunio Llevo un brazalete negro Se llevaron a mi madre Y ellas no las detuvieron Fue el error más lamentable Que mis manos cometieron Ayudaron a llevarla Nunca sabrán lo que han hecho Ay, cómo se equivocaron Las ciegas manos Que tengo No, 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 no No, 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 no